Esa es la mejor pregunta de todas. Claro que existe el SIDA. El problema que tenemos, Ricardo, es que como llevamos 25 años oyendo que VIH igual a SIDA y SIDA igual a VIH, una vez que nosotros explicamos que el VIH no existe, la gente piensa que es que el SIDA no existe. Claro que existe SIDA. ¿El VIH no existe? No existe. No existe ninguna evidencia científica de que exista. Pero usted mira la literatura, la literatura es científica, y no hay una foto de VIH puro, como lo tenemos para todos los demás virus reconocidos. Y son cientos, son cientos. Purificar un virus es una parte importante de la investigación en virología. Y eso para VIH no se ha hecho. Aunque no vean el virus, dice usted. Pues aunque no vean el virus. De todos modos, la gente se enferma y cuando hay una serie de condiciones y no se enferma, pues esa es la diferencia entre lo que es una epidemia y lo que no es una epidemia, lo que se transmite y lo que no se transmite. ¿Le dicen que está enfermo de SIDA? Es el problema. ¿Y que se va a morir? Es que se va a morir. ¿Y no tiene SIDA? Exactamente. Y un suicidio es injusto. Divorcio, suicidio, los corren de trabajos. Y todo porque tuvo una hepatitis, porque tuvo herpes. Con decirte que no solamente una, dos, tres, sino más de diez veces llegaste a pensar en un suicidio, porque, o sea, es terrible, es castrante. Sí. Considero que cuando dan un diagnóstico, como en el caso de Javier, enferman la mente, ¿no? Porque yo he sabido de amigos gays que se han suicidado sin siquiera investigar, ¿no? Entonces el hecho de que te tenga un diagnóstico seropositivo es sentenciarte a muerte, ¿no? Con el consumo de drogas que tenía y demás, lo primero que sucedió cuando a mí me dicen que era seropositivo es que empecé a consumir más. Más, pues sí. Si me voy a ir, que sea cantando, ¿no? Como dicen por ahí. Y entonces, lo segundo que viene es una pérdida de la autoestima tremenda. Esa noticia a mí, como que dije, bueno, y si me muero en un año, no hice nada de lo que quería hacer. Me acuerdo que le decía a mi mamá, mira, si esto llega a presentarse, no quiero estar cerca de ti, ni quiero que me busques. Se me dice, no, caes aquí, vete a tu casa a descansar, ya espérala, ya la muerte, caes aquí. O sea, así de feo. Salió que era seropositivo. Salió que era seropositivo en el estudio de Lisa, en el de Westerplot también. ¿Qué sentiste? La muerte. Lo que sienten todas las personas que han pasado por este trago amargo. ¿Qué hiciste? Se siente la muerte. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en otro Reporte 13. Antes que nada, gracias en verdad por su interés en esta serie. Luego de SIDA, toda la verdad, nos ocupamos ahora del presunto asesino, el VIH. Y digo presunto porque según un creciente número de expertos y científicos, entre los que se incluyen dos premios Nobel de Química, nadie lo ha podido capturar, ni siquiera ver, todavía. ¡Gracias! TV Azteca presenta Reporte 13 Con Ricardo Rocha ¡Gracias! TV Azteca presenta Reporte 13 En este segundo programa de la serie de tres, las grandes interrogantes se refieren al actor protagónico del drama del SIDA, el VIH, el virus asesino. Todo comenzó en 1981, cuando se documentan los primeros casos de muertes por diversas enfermedades que son empaquetadas, en lo que luego se clasificaría como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Como ya vimos en el programa anterior, las autoridades de salud en los Estados Unidos supusieron sin evidencias científicas que necesariamente debía tratarse de un virus, así que ordenaron a todo mundo buscar al criminal. Tres años después, en 1984, la secretaria de salud de los Estados Unidos, Margaret Heckler, anuncia que un científico del gobierno estadounidense, el doctor Robert Gallo, logró aislar lo que parecía ser la causa del SIDA, el VIH, o sea, el virus de inmunodeficiencia humana, que se había observado en sectores tan particulares de la población homosexual en Nueva York y San Francisco. Simultáneamente en París, en el Instituto Pasteur de Francia, el doctor Luc Montagnier, quien había compartido sus pesquisas con Robert Gallo, también asegura haber descubierto al presunto asesino, declarando que se trata de un retrovirus, el probable causante de este cuadro de inmunodeficiencia adquirida, que a su vez provoca la muerte por cualquiera de las 29 enfermedades englobadas en el síndrome. Luego de un breve pleito por la paternidad del hallazgo, ambos científicos se pusieron de acuerdo en compartirla. Robert Gallo, en los Estados Unidos, y en Francia, Luc Montagnier, con quien hablé en aquellos años. En 1983, aislamos el primer virus de un paciente que no tenía SIDA, pero que presentaba un cuadro precursor del SIDA. ¿Cuánto tiempo más? Sabemos que es muy difícil hacer una estimación, pero ustedes han hecho alguna perspectiva para tratar de establecer cuándo se pueden tener, primero, paliativos para el SIDA y luego una solución. Hay que saber que la investigación no progresa de forma continua si no hay éxitos sucesivos. Efectuamos un paso sucesivo al aislar el virus que permitió controlar la transmisión, sobre todo por vía sanguínea, y también para definir los primeros terapéuticos, productos que actúan en contra del virus. Esto no es suficiente, pero ya permitió prolongar la vida de los enfermos, también los antibióticos, que previenen la llegada de infecciones que llamamos oportunistas, ya que son las infecciones que aprovechan el declinamiento del sistema inmunitario que es provocado por el virus. El problema es que ni Galo ni Montañé jamás capturan, esposan y menos presentan al criminal. Lo que hacen, a decir de los impugnadores de la existencia del VIH, es suponer que todas las muertes por SIDA deben originarse en este virus de inmunodeficiencia humana, del que se saben sus síntomas, pero del que no se presentan pruebas científicas de su existencia. Ya Roberto Koch, el descubridor del virus o vacilo que lleva su nombre y que produce la tuberculosis, había dicho desde 1870 que a un virus, efectivamente como si se tratase de un criminal, hay que tomarle cuando menos cuatro fotografías desde diferentes ángulos. Por cierto, hasta ahora, del horripilante asesino llamado VIH, no hay ni una sola. Por lo que en 1987 surgen los primeros cuestionamientos a la existencia del VIH por parte de uno de los más grandes científicos de nuestro tiempo, el doctor Peter Dusberg, profesor de biología molecular y celular de la Universidad de Berkeley en California, y por esos días, candidato al premio Nobel. La afirmación de que el SIDA era infeccioso jamás ha sido probada, nunca se ha discutido, nunca se ha cuestionado y nunca se ha demostrado. Así que estamos culpando a un virus que no existe, solo los anticuerpos contra este virus existen, así que bioquímicamente no está activo. En 1987, un profesor muy distinguido y que de hecho había hecho la mayor parte de investigación en retrovirus hasta que Gallo hizo el anuncio en 1984 que se llama el doctor Peter Dusberg, publicó un artículo en 1987 en una revista muy prestigiosa que se llama Cancer Research, investigación sobre el cáncer, donde propone que en realidad los retrovirus del tipo de VIH, pero otros, de hecho el artículo no era sobre VIH, las conclusiones sobre VIH se añaden al final del artículo y como una reflexión, como un colafón, argumenta que en realidad los modelos virales de cáncer, en particular los de retrovirus, no parecen estar funcionando muy bien, ni para los cánceres, ni tampoco para lo opuesto del cáncer, que es el SIDA. Y ofrecen una serie de argumentaciones muy técnicas, esto es en 1987. En 1987 Peter Dusberg era el investigador biomédico con más fondos y más respetado de Estados Unidos. Me imagino que provocó un escándalo con esto. Bueno, pues había sido invitado a ser miembro a los 50 años de la National Academy of Sciences, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, digamos que es realmente un gran honor. Era miembro de la Academia Nacional, tenía fondos de investigación más que ningún otro virólogo de Estados Unidos, virólogo e investigador biomédico en general. Era uno de los tipos más respetados y publica este artículo. Y a partir de este momento es que empieza el debate. Yo no hablo por mucho tiempo, de miedo de que piensen que estoy loco. Pero ya una vez que estoy aquí, ya aparecen los otros científicos. Aparece Peter Dusberg en California, aparece Elena Papadopoulos en Australia diciendo lo mismo. Todo el grupo de los llamados disidentes del SIDA, algunos de ellos muy distinguidos, premios Nobel. Hay premios Nobel, hay de todo. De química. Claro, el premio de química. Cari Mollis, que es premio Nobel de química del año 93. Ahora, aquí estamos en un punto crítico. Sí. ¿Qué es lo que...? Sabemos que hay diversas tesis, pero coinciden todas en por lo menos ofrecer una visión muy distinta a la que nos han vendido sobre el SIDA. Pero aquí dígame una cosa. ¿Coinciden todos en que no existe el virus? ¿De nuestro grupo? El VIH. No, en nuestro grupo hay tres tendencias, o tres escuelas en nuestro grupo. La tendencia del doctor Peter Dusberg, que piensa que el virus sí existe, así no se ha demostrado mucho, pero que es un virus que es pasajero, que es banal, que no causa ninguna enfermedad. La doctora Elena Papadopoulos, el grupo de la doctora Elena Papadopoulos, o la visión de la doctora Elena Papadopoulos en Australia, que cree que el virus no existe y que la enfermedad es una enfermedad causada por oxidación. Y la visión mía. La visión suya. Déjeme, déjeme para que vea que leí su libro, ¿eh, doctor? A ver, lo que usted nos dice aquí en su libro, o por lo que usted nos dice, podemos concluir que el VIH no existe. Exactamente. Por lo menos no existe evidencia científica. Y que por lo tanto no puede ser contagioso. Exactamente. Si no existe. A ver, ¿qué más dice usted? Yo tomé algunas notas. Pero con lo del contagio hay una cosa muy importante, Ricardo. Porque cuando usted está enfrente a la televisión mexicana o en cualquier parte del mundo y explica que no hay contagio, la gente piensa que estamos locos. Mire, con lo del contagio sucede lo siguiente. No existe una sola investigación científica que se hizo para demostrar que el SIDA se contagia de persona a persona. Todo fue un rumor que se echó a correr y se volvió verdad absoluta. En el año 2003 estaba yo en un debate que tuvimos en el Parlamento Europeo en Bruselas y le preguntamos a los defensores del VIH, ¿dónde está la investigación científica que se hizo para demostrar que el SIDA se transmite de persona a persona por vía sexual, por sangre o de la madre al niño durante el embarazo, el parto o la lactancia? Y ¿sabe lo que me contestaron en Bruselas? Esa investigación no se necesita hacer porque todo el mundo sabe que el SIDA se contagia. Además hay otro problema muy grave. Y este es el tema principal de Peter Duesberg en el artículo de 1987. Y él dice, el problema es que no hay virus. O sea, ¿por qué estamos detectando anticuerpos contra el virus en vez de detectar el virus mismo? Duesberg ofrece una hipótesis como contestación. Dice, a lo mejor el virus no es la causa. ¿Por qué pasa? Porque normalmente, ¿qué es lo que pasa? Si usted tiene una enfermedad viral, digamos, gripa, causado por un virus muy conocido, que de hecho también lo caracterizó Peter Duesberg, que se llama el virus de influenza, en el momento en que usted está enfermo, hay mucho virus. Y después de a poquito el sistema inmunológico lo rechaza y cuando uno se recupera, el virus esencialmente desaparece. O puede ser que quede un poquitito, pero ya no es suficiente para causar los sínteses. Es una batalla ganada por mis anticuerpos. Exactamente, por el sistema inmunitario. El sistema inmunológico. Exactamente. Cuando uno tiene hepatitis pasa lo mismo. Cuando uno está con disfunción hepática, porque quizás el 30, 40, 50% del hígado ha sido destruido por el virus de la hepatitis, pues uno tiene mucho virus. Cuando uno se empieza a recuperar es porque el virus ya, el sistema inmunitario ya sabe cómo tratar con ese virus y lo va eliminando, y el hígado se recupera y uno se recupera de la hepatitis. El problema con el VIH es que casi nunca es posible detectarlo. Incluso cuando una persona está terminalmente, ya no tiene célula CD4, ya está en la fase terminal del SIDA, la cantidad de VIH sigue siendo indetectable al punto de que hasta el día de hoy, y esto es uno de los graves problemas para mí, como científico, con la hipótesis de que el VIH es el agente causal de ese abanico de enfermedades que llamamos SIDA, hasta el día de hoy, ese virus no se ha aislado, no se ha purificado. Los virus, los virus... O sea, no existen. Pues usted puede buscarlo y yo se lo he dicho a más de un estudiante. No existe el VIH. Científicamente no lo han aislado, si no lo han visto, no existe. Solo han presumido las respuestas que ese virus podría ocasionar. Y esas son las pruebas de detección del virus. Pues es que eso es lo grave. ¿Usted sabe de usted? Hablamos del virus de la influenza en la gripa, y usted puede buscar en la literatura y lo que va a encontrar son fotos del virus en el microscopio, en el microscopio electrónico porque son demasiado pequeñas para ver en un microscopio normal. Estamos... ¿Hablamos del virus de la rabia o el virus de la hepatitis? Ahí están los monstruitos. Ahí están. Ahí están. Uno puede verlos. ¿No? Alguien se tomó la molestia de tomar sangre de un paciente con hepatitis y purificar el virus y sacarle una foto. Estamos... al virus puro. Nadie ha visto al monstruo del VIH. No. ¿Qué respondería a esta tesis de que realmente no se ha logrado aislar el virus, que no hay fotografías de él, que no hay una certeza científica? Dicen incluso investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM, como el doctor Stark, y que no hay una evidencia científica de la existencia del VIH como tal. Sí. No, bueno, es que depende de lo que ellos digan y lo que quieran ellos interpretar como evidencia científica. Uno, si hay fotografías del virus. Dos, si se ha aislado. Tres, por supuesto, que el descubrimiento del virus, primero, independientemente de la cuestión del aislamiento en el laboratorio, todas las epidemias antes de ver el virus o la bacteria, cuando se identifica que hay una forma en que se está transmitiendo y pasa con cualquier otra epidemia, cuando hay unos mecanismos que dice uno, bueno, esto hay una cuestión infecciosa, aunque no lo vea, pero, por ejemplo, la gripe. Llega alguien con gripe y después está otra persona que estaba al lado con gripe y todas las que se juntaron ahí tienen gripe. ¿Necesitan ver el virus de la gripe para poder concluir que esto es infeccioso? No. O sea, la epidemiología es la forma como avanza ahora, poniendo barreras, poniendo barreras. No, pero esto es independientemente de que el virus se haya sido aislado, de que el virus hay fotografías. Bueno, ahorita no lo tengo, pero vamos a entrar. No, no, ahorita, pues, pero después. Sí, sí, absolutamente, absolutamente, absolutamente. Y el comportamiento de las epidemias es lo que le da a los científicos cuando se trata de una epidemia, cuando se trata de alguna cuestión infecciosa o no. Aunque no vean el virus, dice usted. Pues aunque no vean el virus. De todos modos, la gente se enferma y cuando hay una serie de condiciones y no se enferma, pues esa es la diferencia entre lo que es una epidemia y lo que no es una epidemia, lo que se transmite y lo que no se transmite. Empecé a investigar al respecto. Leí varios artículos científicos de Bob Gallo y había leído sobre él y me imaginé que Gallo debía ser el que lo descubrió. Y era su nombre el que asociaba con esto. Y entonces leí sus artículos y no encontré nada en realidad que me mostrara que había un hecho en la ciencia de hoy llamado el VIH, es la causa del SIDA. O incluso la causa probable del SIDA. Y yo esperaba que la causa probable fuera de hecho muy alta porque atacaban el problema como si estuvieran seguros de la causa, ¿entiende? Así que esperaba que fuera muy probable, pero no encontré algo que hablara de una probabilidad. Era posible, pero no probable. ¿Qué opinión le merecen cuestionamientos tan serios? Pues me parece, en principio, porque yo creo que él sí sería un científico, el doctor Karib Mullis, premio Nobel de Química 1993, quien desarrolló la prueba de PCR o de carga viral y que ha dicho que no está de acuerdo con el uso que se le ha dado a su propio descubrimiento de él. Y no solo eso, sino que ha declarado incluso que no cree que exista el virus del SIDA, el VIH. Pues este, pues esa es su percepción, ¿no? Que él que le podría decir es una percepción de él de que no cree que exista. ¿Cómo se trata el HIV? ¿Cómo se trata el HIV? Es una buena pregunta. La respuesta es, damos mucho dinero y nos vamos a resolverlo uno de estos días. Pero ha sido más de 20 años y cerca de 200 millones de dólares que hemos gastado en este país intentando encontrar una respuesta a esa pregunta. Y creo que... Mucho dinero. Sí, y mucho tiempo y mucho vida. Creo que lo que tenemos que hacer es volver a la primera vez, que es siempre muy difícil. Es siempre difícil en cualquier endeavour. Es decir, yo podría haber hecho una decisión, yo podría haber hecho un error, yo podría haber hecho un error, vamos a volver a la primera vez y tener un nuevo look. Pero cuando tienes pruebas que no tienen pruebas para el virus itself, cuando no de los pruebas son validados por la directa isolación de HIV de cualquier persona, de cualquier persona que ha estado positivo, cuando no tienes una explicación de cómo este muy simple microbe puede causar todo tipo de enfermedad que son causados por algo más. No hay una enfermedad que es causada por HIV. Todas las enfermedades que se llamen AIDS son causadas por algo más. Solo nos llamen AIDS cuando se llama a alguien que nos asegúen que es HIV positivo. Por ejemplo, si tú... No me gustaría que esto sea por ti, que tú tienes la linfoma. Tú tienes la linfoma. Si yo tengo la linfoma, que es una forma común de cáncer, eso es AIDS porque he testado positivo. Si tú tienes la pneumonia, tú tienes la pneumonia. Si yo tengo la pneumonia, es llamado AIDS porque he testado positivo. Y la enfermedad que se llama AIDS, que cambia de año a año, de año a año, de año a año, y aquí en los Estados Unidos, nuestra definición de AIDS incluye no ser sin con nada con nada con nada con nada con nada. Tú simplemente test positivo y tienes una laboratorio que dice que tu sistema es comprometido, que es measureda por números, que son muy cuestionable, y eso es AIDS. En Canadá, a neighbor a la norte, somos básicamente las mismas personas con una dividida entre nosotros, no reconocen la definición de AIDS. Entonces, puedes tener AIDS en los Estados Unidos y mover a Canadá y no tener AIDS más. Otra cosa asegura usted, que no se transmite a través de los fluidos corporales ni con la leche materna, de un menor ya nos dijo. A ver, pero también nos dice que las pruebas, como la famosa prueba de ELISA, no es un indicativo del VIH. ¿Por qué rayos, cuando va la gente a hacerse un examen, un chequeo, es ya obligado a hacerse la prueba de ELISA y de pronto le dicen, usted es positivo? Claro. ¿Cómo rayos? Yo trabajo con esas pruebas hace 15 años. Sí. En el hospital donde trabajo acá en Nueva York. Yo positivo. Trabajo con la prueba de ELISA, prueba de Western Blot y prueba de carga viral. Mire, lo interesante, Ricardo, es que no existe una sola prueba para detectar el virus del SIDA mismo. Todas las pruebas que hay, que se llaman pruebas del virus del SIDA, son pruebas indirectas que aparentemente detectan, unas detectan anticuerpos contra lo que se supone es el virus y la otra detecta copias de fragmentos del ácido nucleico que parece ser del virus. Sin embargo, lo que estamos detectando en las pruebas de ELISA, de Western Blot y de la mal llamada carga viral, es una intoxicación. ¿Por qué? Porque cuando una persona se expone a agentes tóxicos durante periodos largos de tiempo o a la pobreza y al hambre y a parásitos y a infecciones como en el África, el cuerpo humano produce anti... el cuerpo humano libera proteínas que se llaman proteínas del estrés y se producen anticuerpos contra proteínas del estrés. Lo que estamos detectando en las pruebas de VIH, del ISA y de Western Blot son anticuerpos contra proteínas del estrés y lo que estamos detectando en la mal llamada prueba de carga viral, no es carga viral, es carga tóxica. Cuando nosotros tengamos el poder le vamos a poner el nombre de carga tóxica porque indica es nivel de intoxicación de la persona. O sea que toda la interpretación que ellos han hecho está equivocada. A ver, ¿puede una persona dar positivo en las pruebas de VIH sin tener el VIH? Porque además, ¿existe el VIH? ¿Está probadamente? No. ¿Científicamente probado que existe? No, no, no. Hasta este momento, hasta el día de hoy, Ricardo, imagínate qué noticia sería esa, tremenda, yo lo reconocería yo. Si alguien me dijera aquí está el retrovirus, aquí está cultivo, aquí está toda la situación. Pero tú no has visto como científico el VIH. No, 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 no. No lo has detectado. Digamos, por ejemplo, que una persona puede dar positivo a estas pruebas de ELISA y las otras, por ejemplo, si tiene sífilis o tiene herpes o una hepatitis, ¿puede dar positivo? Da positivo. Cuando lo examinan. La prueba de ELISA da positivo. ¿Y le dicen que está enfermo de SIDA? Es el problema. ¿Y que se va a morir? Es que se va a morir. ¿Y no tiene SIDA? Exactamente. Y un suicidio. Es injusto. Divorcio, suicidio, los corren de trabajos. Y todo porque tuvo una hepatitis, porque tuvo herpes, o porque tiene... ¿Porque estuvo mal nutrido de niño? Definitivamente, y las drogas. Ustedes miran la literatura, la literatura científica, ¿estamos? Y no hay una foto de VIH puro, como lo tenemos para todos los demás virus reconocidos. Y son cientos, son cientos. Purificar un virus es una parte importante de la investigación en virología. Y eso para HIV, para VIH, perdón, no se ha hecho. Dicen, señores, que no hay... Ok. Sí, se los mandamos. Me da su mail y así le mando la foto. Doctor Stock, me da mucho gusto saludarlo. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias. Muy bien, por suerte. ¿Y qué tal tú? Doctor, bien. Pues, te he mandado por correo electrónico dos fotografías que, a su vez, me mandó el doctor Jorge Saavedra, director del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH SIDA, el SENCIDA, cuando yo le dije que, según todos ustedes, este grupo de científicos que está replanteando lo del SIDA, no había fotografía alguna del VIH y él me dijo, sí, hay fotografías y se las voy a mandar. Me las mandó y son las mismas que yo te estoy remitiendo a ti por correo electrónico. ¿Son las fotografías del tan perseguido VIH? Mira, el VIH, la fotografía que me estás mandando, la de más arriba, la que es en blanco y negro con estos puntitos. Los colores, en principio, cuando me parece una célula infectada por algo, donde algo, esa técnica nosotros llamamos pseudocolor, porque estas fotos salen en blanco y negro y alguien colorea rojo lo que suponen que es que están buscando. Las fotos de abajo también son células infectadas, estas son fotos que se encuentran en la red con toda facilidad. Así no es como discutimos las cosas. No me desilusiones, entonces, me tomó el pelo entonces el doctor Saavedra No creo que le haya tomado el pelo, lo que pasa es que yo no sé cuánto ha trabajado el doctor Saavedra es con el virus del SIDA él mismo. Pero de hecho, hasta el mismo descubridor, entre comillas, original del virus que es el francés Ludo Montagné, él dijo en el 2003, repito, no lo aislamos. Entonces, estas son fotos de células presumiblemente infectadas con el virus que no es lo mismo. Ricardo, aquí hay un documento que tengo aquí en mi computadora, un PDF bastante largo, que es una contestación detallada al documento oficial sobre VIH SIDA del NIH, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Es un documento largo, pero que va detalle por detalle con todas las referencias científicas del caso. Pero lo vamos a ver. Y en ese documento se muestra la única foto de microscopía electrónica que hay, que de hecho se publicó en 1997, 13 años después de la declaración de que el VIH era el causante del SIDA, en 1997 en el Journal of Virology se publicó una foto que es horrorosa. Y este trabajo que te voy a enviar, este PDF, también tiene la foto. Y tiene la foto de lo que se publicó en el 97 como aislamiento del virus y abajo un verdadero aislamiento del virus. Y vas a ver la diferencia. Ya, o sea, esto que me mandó el director de Sencida, no es de ninguna manera como él me había dicho la foto del VIH. Si esta foto fuese una foto del VIH se vería muy diferente. Estas son reconstrucciones. Sí, correcto. Peter Dorsberg, profesor de la Universidad de California y de Biología Molecular y uno de los principales expertos en el uso, en el estudio de los retrovirus en el mundo, ha dicho una y otra vez que considera muy, muy difícil, casi imposible que el VIH afecte tantas células al mismo tiempo como dice la versión oficial que para hacerlo responsable en los pacientes de SIDA. ¿Qué opina usted al respecto de estas teorías de Peter Dorsberg? Pues no, no estamos de acuerdo con ellas como no están de acuerdo, bueno, aquí me menciona dos o tres científicos como no están de acuerdo mil científicos, es decir, le puedo dar la lista de los otros mil que dicen que sí existe, entonces es un poco, Ricardo, con todo el respeto, estar cuestionando una posición de tres personas, cuatro personas o cinco personas contra toda la comunidad científica internacional que son miles de científicos que dicen todo lo contrario. Pero con todo respeto, ¿no empieza así la ciencia? ¿O no es uno de los ejercicios de la ciencia cuestionarse cosas para buscar nuevas posibilidades? pero gracias a esos cuestionamientos es que se logró identificar que había un virus, que había un comportamiento infeccioso de una epidemia. Peter Dorsberg era el científico número uno a nivel mundial en el reto de virología cuando Gallo hizo su declaración en el 84. Entonces usted, usted imagínese, tiene a Gallo, es un científico conocido, pero no es Peter Dorsberg, hace su declaración y tres años más tarde en el 87 en el artículo, Peter Dorsberg mismo dice, ¿saben qué? A lo mejor la hipótesis no es tan buena por esto, por esto y por esto. Entonces, empezó la campaña para denostar a Peter Dorsberg que funcionó muy bien y Peter Dorsberg esencialmente perdió sus estudiantes, perdió sus subsidios y pasó al olvido total. Sin embargo, el hombre, porque es un científico de una honestidad y de un tesón absolutamente increíble, más allá de que es un tipo brillante, él siguió diciendo, miren señores, y a medida que iban saliendo más datos, él veía cada vez mejor que no solamente la hipótesis de VIH como causante del SIDA era una hipótesis muy deficiente, sino que además el AZT estaba haciendo que las cosas fueran mucho peores, que ya no era solo un error, era criminal. Y el hombre siguió dentro de sus medios, estamos diciendo lo que pensaba y argumentándolo muy bien, muy bien, brillantemente dirían algunos. Y sobre eso trata el libro que escribió Harvey Bial y justamente, sobre esta historia. Y no solamente en el tema SIDA, en otros temas también. ¿Y qué es lo que pasa? Pues, siguió publicando porque muchos científicos nos tomamos muy en serio sus objeciones. Puede ser que que los grandes medios de comunicación dijeran que era un loco suelto. Pero muchos científicos que nos molestamos en leer los argumentos dijimos, pero esto tiene mucho sentido. Y en su casa, doctor, y en cualquier otra parte, asegurar en estos tiempos que el VIH no existe y que el SIDA es curable, solo puede traer dos consecuencias. Que le digan que está usted loco o que les demos las gracias por esta maravillosa y nueva esperanza de vida. Bueno, pues la verdad, Ricardo, es que hace 19 años cuando me vine de Colombia, me vine porque me iban a poner en un hospital mental. Yo en Colombia era un médico muy conocido como infectólogo cuando comencé a explicar que el VIH no podía ser la causa del SIDA. Pues, como era un médico tan respetuoso, trabajaba en universidades, era un infectólogo en la Universidad de Antioquia en Medellín, pues mis compañeros comenzaron a preguntarme ¿quién más dice eso? Y en ese momento yo no sabía de nadie más que dijera eso. Entonces, ellos pensaron que yo tenía una psicosis maníaca o depresiva o algo e intentaron meterme en un hospital mental y por eso me vine a Nueva York. Y por azar es el destino me contacté con Peter Dudes, él está en Berkeley y ahora somos hermanos. Ay, por cierto. Peter Dudesberg es como el padre de lo que se llama la disidencia del SIDA. Sí, pero yo no... Sé que no les gusta pero es una forma de entender que hay... Sí, fíjate que en investigación no hay disidencia, hay cuestionamientos y yo pienso que el material que uno va acumulando como investigador pues es una... es demostrar las hipótesis, ¿no? y claro que durante todo ese tiempo me contacto con Peter Dudesberg me dice no está usted solo doctor Flores. Eso para mí fue un apoyo moral. Una persona tan mundialmente reconocida nominaba premio Nobel y todo. A punto de ser premio Nobel. Y por decir el VIH en relación con el SIDA perdió todo Peter. Sí, lo empezaron a atachar el de un ático. No, fue terrible, terrible, terrible. Pero tú también doctor has enfrentado muchas situaciones por haberte opuesto a la teoría tradicional del SIDA. ¿Qué problemas básicamente has enfrentado? En ese lapso cuando decidí que por cuestionarme tengo el derecho a cuestionarme como investigador. La libertad en la ciencia pienso yo que es importante. Entonces me cuestioné y dije el VIH no está en relación con el SIDA. Me contacto con Peter sin estar de acuerdo y Peter me dice exactamente va a ser el cuestionamiento doctor Flores. Me contacto con Roberto Giraldo Nueva York. Cada quien en sus áreas. Si ponemos de acuerdo coincidimos todos y después conozco a Cristina Mayor y que para mí es una heroína. Cristina, ¿estás convencido que nos hemos estado decepciones todo el tiempo? Creo que un sistema vino en lugar en un momento de miedo en un momento de panica cuando la gente estaba desesperada para entender lo que estaba tomando los niños de los jóvenes en este país y muy rápido ese sistema de exploración vino bajo la influencia de las agencias que fueron headed por los virologistas que buscamos para los virusos. La farmacía de la industria su trabajo es vender tratamientos certain lobbying groups que wanted to make esto so que pudiera recibir lo más funding posible y si se seen as algo que solo happened a gay men a drug users a hemofiliacs a certain immigrants in this country it would not receive widespread funding or widespread attention so there was actually a very purposeful campaign to portray the idea that it could happen to anyone but we've seen over the years that's not true well doctor quedo a sus órdenes y si hay algunas otras sugerencias entrevistas yo he entrevistado a varios de estas personas de los llamados disidentes si hay algunas entrevistas este que usted me sugiera con algunos otros científicos mexicanos estoy a sus órdenes igual también con los testimonios de quienes han visto mejoras de vida porque entiendo que el sida como tal no se cura verdad no durante 15 días esperé los nombres que quedó de enviarme el doctor Saavedra no me hizo llegar ni uno solo ni un solo nombre de algún especialista que defendiera la tesis de que el VIH existe y que el sida no se cura tampoco de los beneficiarios de los antirretrovirales en cambio en ese mismo lapso si recabé estos otros testimonios que responden a las preguntas fundamentales sobre la existencia del VIH y la cura del sida yo me pregunto como es posible con más de 3 mil pacientes ya curados no curados vistos analizados valorados sean en los 10 años algunos pacientes dejaron el tratamiento se reincorporan a los protocolos están en control ya pero están sanos están vivos definitivo y estaban condenados a muerte es horrible Ricardo cuando alguien viene aquí de los 3 mil y que todos dicen me voy a morir tú estás plenamente convencido ahora de que de que vas a seguir viviendo realmente sí con calidad ya tengo más proyectos pues que dejé apagados los de sacar otra vez nuevos proyectos y esta persona me miraba y me dijo cambia tus hábitos sexuales tus hábitos alimenticios y por ningún motivo tomes antivirales porque eso te va a matar y como como que que te pasó durante ese tiempo como te sentiste empecé a enfermarme de sida como es eso con los antirretrovirales empezar a tener diarreas empezar a tener sudoraciones nocturnas empezar el herpes que yo tenía si empezó a agravar empezaste a sentir los síntomas de sida ajá ¿con quién o de qué? desintoxicación nutrición quitar la oxidación del cuerpo con antioxidantes y principalmente lo más importante un trabajo profundo de control mental a través de la meditación nada esotérico nada espiritualoide nada pero aprender a controlar las emociones de ira miedo ¿cómo puede curar? se puede curar Ricardo y la parte más interesante es que se puede curar muy fácilmente y de una forma muy económica y esta es la parte que entramos en contradicción y por eso no se quiere saber de nosotros porque entramos en contradicción con las compañías farmacéuticas con la industria prácticamente la industria farmacéutica de miles de millones de dólares la próxima semana el sida se cura la tercera y última parte de nuestra controvertida serie especial sobre este mal de nuestro tiempo y así llegamos al final los espero la próxima semana en otro reporte 13 hasta entonces hasta siempre TV Azteca presentó reporte 13 con Ricardo Rocha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!